Gracias a Aurelio Morbaja que lo vi incidentalmente y me invitó y me parecía importante. Ya sé que hay otro compañero de conocer el funcionario que habló, que es parte también de nuestro Frente para la Victoria. Para nosotros es muy importante que Carta Abierta también siente posiciones en estos temas. Además, ustedes recordarán que hubo en algún momento un espacio dentro de Carta Abierta que trabajaba y abordaba los temas del planeamiento urbano y de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez sería interesante ver si hay masa crítica como para reflotar este ámbito, porque muchas veces los grandes temas nacionales nos impiden mirar muchas de las cosas que están pasando acá. O sea, paradójicamente, en la semana que todos nosotros militamos y enfrentamos la entrega a los buitres, el pago de la deuda, en la misma semana, entre gallos y media de noches, entre bambalinas, avanzaba este proyecto de ley de privatización de tierras públicas. El tema es que esto no arrancó el 3 de diciembre con este proyecto que se votó, desde que el PRO asumió en la ciudad de Buenos Aires, se han privatizado 170 hectáreas de la ciudad a través de venta directa, como fue, por ejemplo, la venta de los terrenos de Catalinas, o a través del subterfugio de concesiones por 20 años con las concesiones de predios de dominio privado que vencieron de la época privatizadora de Menendroso. O sea, pasaron 20 años, vencieron esas concesiones y muchos de nosotros entendíamos que esos terrenos tenían que volver a dedicarse al uso público y el PRO obtuvo la cantidad de votos muchas veces del Frente para la Victoria para volver a entregar esos terrenos o concesiones. De hecho, por ejemplo, la venta de Catalinas, que termina siendo Torres, que dijeron que con el producido de la venta iban a construir escuelas, algunos no la damos, otros no votaron y las escuelas nunca aparecieron, o sea, se vendieron para el negocio inmobiliario para las Torres. En esa presión, por lo menos en los años que yo fui legisladora, a nivel 2012, logramos parar el shopping Caballito por la alta movilización de los vecinos, logramos acotar algunas ventas de terrenos de nación y de ciudad vinculados a shoppings u otras cuestiones, se autorizó ilegalmente el shopping de los arcos, y logramos parar la pequeña Dubái de la isla de Marchi, etc. Pero ese proyecto va a volver a la carga porque ahora armaron un directorio específico dentro de la corporación de Puerto Madero, donde hay dos funcionarios del PRO, uno muy bien llegado a Screnzi, Santilli y otro compañero del PJ, que obviamente tiene por objeto Olmos, Juan Manuel Olmos. Esa pretendida construcción de la costanera ribereña, muchos sabrán, no sé si está Sorín por ahí, pero digamos, ustedes saben que hace 20 años se viene discutiendo si hacer la autobista ribereña o no para unir el norte y el sur y que los camiones no entran en la ciudad. O sea, se discutía hacerla arrasando en la reserva ecológica, eso se resistió, se discutía hacerla pasando por Puerto Madero, después de las construcciones de las torres la gente no quiere que le pase una autobista por el medio, se discutía de hacerla por debajo de los docks, probablemente también ha sido un mix por debajo de los docks y algo por la ribera, pero ahí lo importante y lo grave es que nosotros entendemos que van a volver sobre Ciudad Deportiva y sobre el proyecto Pequeña Uruguay en Isla de Marchi, porque obviamente van a convencer y están trabajando sobre la gente de la Villa Rodrigo Bueno de que les van a urbanizar a cambio de hacer las torres y las amarras en la zona esa. Eso es algo que se vendrá y tenemos que estar atentos, pero lo que compartió el compañero recién es, nosotros nos oponemos, dice llanamente, a la creación de la agencia porque es darle una llave libre a disposición del Ejecutivo, aunque van a poner directores supuestamente del FPV, pero va a ser seis del PRO o cinco del PRO, uno del FPV y uno de, no sé, el Obre de Sumar para que le den los votos. Y básicamente es, 2.400 inmuebles es lo que nosotros calculamos que son tierras del Estado de la Ciudad, que pasarían a estar disponibles para la venta de manera inminente. Todas las argumentaciones teóricas que el PRO da, si miran los diarios y si escuchan los diarios de sesiones, es, somos pequeños, terrenos, milencias, vacantes, o sea, todo es como el departamento de la señora que se murió y le quedó al Estado. Bueno, obviamente todos nosotros no somos personas desquiciadas, sabemos que cuando se ha vendido ese tipo de inmuebles, los diputados responsables verificamos de qué inmueble se trata y si es un departamentito en un edificio, obviamente que se autoriza la venta para afectar el producido a algo concreto. Pero acá estamos hablando de hectáreas de hectáreas. De hecho, ahora en la lista que ellos presentaron en diciembre, había muchos más inmuebles. Por ejemplo, querían vender en Buenos Aires Design, que es parte del monumento histórico Recoleta, ellos lo habían puesto, desafectándolo de la concesión que ahora tienen, que es un canon escandaloso al señor Iza, a este, que paga nada, 40 mil pesos por mes, por todo el shopping, o sea, que es como una cosa escandalosa. O sea, lo desafectaban de esta concesión y directamente lo vendían. El escándalo que generaron los vecinos de Recoleta fue tal que lo sacaron de la lista, pero así puedo dar más ejemplos. En total, que quedó al final, el 3 de diciembre, queda solamente el Club Tiro Federal, que son en sí mismo 16 hectáreas en la zona más codiciada de Núñez, y quedó el Dorrego, en colegiales, se ubican, queda el viejo mercado del Dorrego. Recuerden que ellos trataron de avanzar sobre la plaza Mafalda y quedarse con la plaza, la resistencia de los vecinos de Impidio, y recuerden que sacaron a todos los de las antigüedades, porque trataban de quedarse también con esa otra manzana, la resistencia Impidio, pero obviamente ahora el Dorrego, que lo abandonaron y lo dejaron depredar para justificar la venta como inmuebles de su uso. De hecho, en Caradura de la Reta, ayer hizo la conferencia de prensa de, ¿vieron esa feria masticar? ¿Qué hacen por shopping de comida? Bueno, es para lo único que lo usan en este momento. Pero de hecho que hace años que quieren dárselo a suar, ya lo habían intentado con un proyecto cuando yo era diputada, tratando de hacer una concesión para que se creara un centro audiovisual, entonces lo hacía el privado, le daban la concesión. Eso lo logramos abortar, pero ahora vienen con el proyecto venta. Para que se haga un centro audiovisual, venden parte y un pedacito se queda el centro audiovisual. Entonces, la mayoría de los diputados que se oponen, y los vecinos, dijimos, está bien que se haga un centro audiovisual, y mostramos cómo se podía tomar presupuesto para así vender el predio, hacer el centro cultural, audiovisual, lo que quieran, y lo mismo. Van contra el tiro federal, porque obviamente nosotros, pacifistas, anti-no sé qué, digamos, ellos hablan de 2.000 socios dedicados al tiro. Lo cierto es que eso es un club donde hay otro tipo de deportes, donde van a escuelas a hacer deportes, y, digamos, más allá de los vecinos del tiro federal, que defienden el tiro federal, los vecinos que defendemos que no se venda la tierra, lo que decimos es, no nos oponemos a que se le dé otro destino a esta tierra. Ejemplo, club, polideportivo, espacio público, gimnasio, para los chicos de los barrios, piscinas, lo que no queremos es que se terminen haciendo torres, que es lo que van a hacer, y de hecho es escandaloso. Ustedes entran en internet, voy cerrando, la información en internet es, en inglés, los desarrolladores inmobiliarios ya ofrecen las good opportunities en la venta de las torres, ya están vendiendo, sin que haya aprobado la ley, las torres que van a ser en ese predio. Y sobre todo, el club River Plate tiene un interés en hacer cocheras subterráneas de esas torres, por eso también, el club mandó la adhesión para que se vendieran las tierras. Entonces, cierro. Para nosotros es muy importante, primero, el año pasado fue un horror porque todo el Frente para la Victoria, menos dos diputados, Ferreira y Campagnoli, fueron los únicos que no votaron, eso pasó desapercibido, última sesión del año votaron 40 millones de cosas, ahora pudimos militar, lo pudimos parar y más de la mitad del bloque se dio vuelta y no vota por la presión, sobre todo de los vecinos, los que no votarían, bueno, es más fácil contar los que votan, pero digo, básicamente, quedó el bloque partido al medio. Lo que hacen los medios del PROA, o sea, todos, es tratar de vender el tema como una interna entre los kirchneristas y los PJ, pero eso no están así, porque de hecho, Fuchs quedó del lado de los que votan, junto con, digamos, los sindicalistas, vamos a decirlo de esta manera, la mujer de Olmos, el de Vivian, que ya no integra el bloque, que ya no sabemos ni quién, pero bueno, ya saben, Palmeiro, obviamente vota, la Muño, que es la señora de Olmos, el otro de UPCN, la otra que, o sea, el grupo sindical, este, IFUX, el diputado del grupo de Firmus, son los que votan, y quedaron del lado de los que no votan, los dos de nuevo encuentro, los dos de la Cámpora, Pocoy, Pablo Ferreira, o sea, por supuesto, los que no votaron el año pasado, Penaca, Grade, Pocoy, Tieso, ¿qué? Perónimo Militante, Perónimo Militante, etc. Entonces, lo pretenden vender como una interna, en realidad, no es una interna política, es una divisoria que tiene que ver con esta situación que estoy contando, entonces, para mí es muy importante lo que en carta abierta puede hacer, yo intenté hablar con Firmus, yo hablé, levanté toda la documentación, me dijo que no se metía, etc., pero me parece que es importante que ustedes hablen hoy, si lo resuelven así, sobre todo, trabajar el tema con FUX, y no sé si hay manera de discutirlo orgánicamente con alguna instancia de PICOTA, pero no es solo este tema, van a volver a decir que la ley anterior era inconstitucional y que ahora entraron modificaciones para que sea constitucional. La cuestión no es emparches a esta ley, nosotros tenemos propuestas para construir participativamente con los vecinos una ley que implique hacer un registro de los bienes que existen y que no se pueda disponer de ningún bien sin un debate en la comuna respectiva del uso que la comuna le podría dar ese bien, porque ellas dicen no son bienes innecesarios para la gestión, entonces, lo que sí nos decían con razón, vendamos el obelisco, vendamos la pirámide de mayo porque no son necesarios para la gestión, digamos, de una manera ridícula pero nos parece que hay que dar una discusión. Esto no se va a acabar acá, la lista sigue, entonces me parece que la disputa de los buitres inmobiliarios es la disputa urbana por la tierra, así que, gracias y espero que ustedes puedan darle más gozo a esto y sobre todo militarlo en las comunas. Gracias.